Es la flamante ministra de la mujer. La congresista Heidi Juárez juramentó la noche del viernes como parte del gabinete que preside Betsy Chávez. La bancada de Podemos marcó distancia tras la juramentación, informando que la decisión tomada por Juárez fue toda una sorpresa. Aclaremos que la decisión es estrictamente personal y se realizó sin consultar a los miembros del grupo parlamentario. Podemos rechazar cualquier tipo de participación o injerencia en las decisiones políticas establecidas por el actual gobierno. Tras el pronunciamiento, la ministra de la mujer presentó su renuncia a la bancada, señalando lo siguiente en su documento dirigido a José Luna Galvez. A fin de no tener conflictos de interés con las decisiones políticas del grupo parlamentario Podemos Perú, presento mi renuncia irrevocable a la bancada. Antes de integrar la bancada de Podemos, Heidi Juárez fue expulsada de la bancada de Alianza para el Progreso, al ser señalada como la presunta responsable de filtrar audios entre César Acuña y la expresidenta del Congreso, Leidy Camones. Cabe precisar que Heidi Juárez también fue relacionada con Fritz Moreno, con quien habría asistido a la casa de Zarratea. Moreno fue detenido por la policía, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Gama, que se dedicaba a robar autos de lujo para revenderlos en el norte del país. En su cuenta de Twitter se ha mostrado más de una vez crítica con las designaciones en el gabinete y ha manifestado abiertamente su apoyo a la vacancia presidencial. Sin embargo, hoy forma parte también del Ejecutivo.